Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom, CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom, CPS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Bienvenidos al canal dedicado al universo de Star Trek. El espacio dedicado a lo desconocido, la frontera final, es el espacio que llevará nuestro canal memorial para Star Trek, para Academia de Star Trek y nos llevará a donde ningún youtuber en español ha ido jamás. Fechas de la 98.400.5 Nos preparamos para descubrir y entablar con una raza muy curiosa. Dicen que se le llama los Reinis. Nuestra visión, si tiene éxito, es establecer un primer contacto. O si realmente vale la pena gastarse unas cuantas barras de latín. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Memory Alpha, Star Trek, la Academia de Star Trek. Soy Black Hawk. Y bueno, acá les traeré en esta ocasión una biografía dentro del universo de Star Trek que estamos indagando en esta ocasión a los Ferendi. Hoy conoceremos al pueblo más tacaño, pero al mismo tiempo más ambicioso económicamente hablando, en el cuadrante Alpha. Y sin más, comencemos. Son pequeños trolls codiciosos, misóginos y poco cautiales y no se le daría la espalda a uno de ellos ni por un segundo. Yo tampoco. Pero una vez que aceptes eso, descubrirás que pueden ser muy divertidos. Eso le decía Kiraneris a Jaxia Dax. Los Ferendi era una especie humanoide con la capacidad de huar del planeta Perengina. La civilización Perengi se basó en la libre empresa, es decir, el comercio y el libre cambio. Donde obtener ganancias era el único fito significativo de su vida. Es decir, que su mundo ha sido totalmente capitalista. Reemplazando a todos los demás esfuerzos para los trolls, eran conocidos como la especie 180 e incluso una especie inútil. O al menos eso se podría deducir, ¿no? La fisiología promedio. Los Ferendi eran más bajitos que los humanos. Tenían la piel de color marrón ananjado, uñas largas y azules de los pies y uñas azules, cráneos agrandados, narices arrugadas y dientes afilados. Internamente tenían costillas ascendentes y pulmones superiores e inferiores, así como un inusual cerebro de cuatro lóbulos que no podía ser leído por especies telepáticas tales como los betasoides, entre otros. A pesar de eso, aunque la consejera de Ana Troy pudo detectar Perengi, Pop, engaño y peligro. Una curiosa relación con los poderes de aquellos telepatas que tratan con los Ferengi, se sabe que en algunos episodios se contradice a veces la capacidad de aquellas especies telepáticas para ver las mentes Ferengi. Por ejemplo, en la serie de la nueva generación, Dana Troy, usaba sus habilidades empáticas en varias ocasiones, aunque en otras, ella y su madre, una telepata más poderosa, mejor conocida como Luxanna Troy, afirmaron que no habían podido leerle alguna vez la mente. Sin embargo, la receptividad a la telepatía aparece de nuevo en Espacio Profundo 9, cuando Quart se había ofrecido como voluntario para albergar los recuerdos telepáticos de uno de los antiguos anfitrónes de Jax y Adax. Pero esta era una forma de telepatía táctil usada en un guardián como medio en lugar de una telepatía invasiva. La característica más distintiva de los Ferengi eran sus orejas grandes, llamadas lóbulos, que le proporcionaban una audición extremadamente aguda, lo suficientemente sensible como para distinguir a la especie y el género de una persona, incluso a través de la distorsión electrónica, atmosférica y cambios de altitud. Y el nivel de decibelios de un sonido. Los lóbulos del macho Ferengi eran tan grandes que hacían que el de la sembra fueran más pequeños. La sensibilidad de los oídos, si bien proporciona un gran placer sensual, ojo, el que sea Ferengi, también lo hizo vulnerables al dolor y a otros problemas, incluida las infecciones graves de la membrana timpánica, que, si no se trataba a tiempo, podía ser fatal. El término Loveling se utilizó para referencia a un joven Ferengi. De hecho, según Knock, el famoso cadete de la flota espacial, el primer Ferengi en la federación, en Ferengi aprenden sobre el continuo mientras todavía tienen nuestro primer par de oídos. No se sabe si esta afirmación debe tomarse literal o figurativamente. Esto fue también uno de los raros momentos en que Ferengi se refirió a sus lóbulos como orejas. También se decía que los lóbulos Ferengi humillaban cada vez que los Ferengi percibían una oportunidad de lucro, o se excitaban, ya saben, ñaca, 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 sexualmente. que la presión arterial era mucho más alta que la de los humanos cuando no fueron enviados al año de 1947 y analizando y siendo estudiados por los médicos humanos uno de los médicos comentó sobre la presión arterial de cuarto 250 sobre 167 si fueras humano diría que te iban a dar un ataque cardíaco la sangre pérez y contenía células llamadas y los hitos de lo contrario lo frente y parecían tener un sistema inmunológico bastante fuerte cuando quark fue uno de los pocos miembros de la tripulación de la estación de la espacio profundo 9 que no se vio afectado por el virus de la fase que golpeó al espacio profundo 9 en el año de 2.369 se sabía que los pereños tenían es una esperanza de vida que pueda superar los 100 años bueno eso diga le hagan me gusta seco después de un procedimiento coléctico realizado por un vulcano y se comentó en su comentó de sus lóbulos no se habían sentido tan firmes en un ciclo en un diálogo que finalmente no se usó el primer borrador del espacio del guión del espacio profundo 9 se refiere en una parte donde dice julian basier que en el que comentaba que los miembros más antiguos de la especie de perenji que conocía había conocido a los fernis por vivir más de 120 por haber vivido más de 120 cuando estaba asustado o asustado con dolor los ferenjis solían emitir un grito agudo algunos de berenji demostraron una reacción sibilante cuando se sentían amenazados peligros o peligros no muy diferente de un gato terrestre casi algo muy parecido a lo que será ser una especie de silbido claro que eso me recuerda mucho a lo que le suceda en los kelpialos en una manera un poco de ver claro obviamente una dieta perenji consistía principalmente en insectos y en otros invertidos como cangrejos o babosas también comían pescado y del mismo modo se decía que la comida terrestre favorita era el calamar muy curioso mientras visitaba el planeta en el cuadrante gama en el año 2374 se quejó de los insectos nativos y los calificó como repugnantes para su comida cuando benjamin cisco recordó había dicho lo siguiente pensé que a los ferenjis les gustaba comer insectos cual se apresuró a anotar sólo ciertas veces simplemente son errores ferenji la solididad y cultura de acuerdo al desarrollo cultural de los ferenjis se centralizó en torno al concepto de la codicia y la obtención de beneficios es decir ganancias en base al dinero como iría el viejo dicho de homero claro que si dinero es siempre siempre están en dinero o como sea que lo diga homero ustedes ya saben a qué me refiero la sociedad perenji se basó principalmente en una lista de reglas para empresas comerciales con otros perenji conocida como las reglas de adquisición si quieren un vídeo donde quieran que les dé a las reglas de adquisición de en la caja de comentarios a finales del siglo 24 está incluida alrededor de unas 285 reglas aproximadas que los hombres ferenji tenían que memorizar y seguir como parte de las empresas comerciales con otros perenji como una vez dijo cual no hay nada más allá de la codicia la codicia la codicia es la más pura y no de las emociones seguro es decir son puros don cangrejo de ahí el guiño a Bob Espoma en consecuencia la décima regla de la adquisición establecía que la codicia es eterna sin embargo hubo un momento en su historia antes de la fundación de la alianza ferenji en el que los ferenji eran eran un pueblo extremadamente generoso sin y asimismo no era tan codicioso como se suponía que era originalmente sin embargo los ferenji lograron evitar muchos de los peores aspectos de una cultura en evolución y transformación y su vida social fue notable por la ausencia de atrocidades como la esclavitud o el genocidio curioso que en un negocio capitalista o al menos en la historia de la economía como la era humana no se establezca el negocio de la esclavitud una distinción que los ferenji sintieron que los hacíamos moralmente superiores aunque sus definiciones de esclavitud claramente no se extendió al trato de las a las mujeres claro entonces dicen que se contradice esta especie la cultura ferenji creció lentamente sus primeras etapas mediante la introducción de un sistema económico notable que se desarrolló a partir de los primeros sistemas de truque para convertirse en una de las culturas diéreas en el comercio de serán es decir todos aspiramos a que un día ser como los ferenji económicamente poderosos y salvajes como el capitalismo o no a diferencia de las otras culturas que idolatrajan con frecuencia a los guerreros o políticos los hombres de negocios fueron los pilares de la sociedad ferenji durante milenios esta tendencia condujo a la lenta fusión de los capos políticos y empresariales en uno solo bajo la sed de la cultura ferenji y esa influencia fue influyente y evidente en la aplicación casi universal de la regla de adquisición como código de ética tanto personal como financiero vaya código ético las reglas de adquisición proporcionaban consejos que todos los buenos ferenji seguían para llevar una vida rentable por ejemplo la primera regla de la adquisición decía una vez que tienes tu dinero nunca lo devuelvas además de arreglando suele reconocieron las cinco etapas de la adquisición enamoramiento justificación apropiación apropiación obsesión y reventa ok ahí va un mensaje para los enamorados también reconocieron estos rasgos en otras especies el wall street de la tierra en algún momento fue considerado como una especie de templo para como para ser revenderado como una especie de sitio de peregrinaje casi religioso por parte de los peregrin tal como se reveló en el episodio de voy ayer 11.59 el impulso de la ganancia individual y en la sociedad aprendiz condujo a inventos que se extendieron por muchas especies de la galaxia los ejemplos incluyeron artículos tan diversos como las o los fuertes claro y sintetón y la popular es luca cola fue jim robenberg supuestamente que sí que los peregrin y inventar al sitio bueno eso es curioso en la época en que se desarrolló la nueva generación la nueva social de adquisición hizo a los peregrin como otras motivaciones notables para sus compañeros uno de ellos de declarado que no le importa el latinium y que sólo busca la emoción de matar posteriormente fue descrito a con por jugar como un eliminador cuyas prioridades son diferentes de los típicos peregrin no que estuvo de acuerdo con la evaluación y brand s al este y no se dice odiado de entre los felices que es si supieran sólo vea el espacio profundo negro luego de escribirle como un psicópata a pesar de su cultura basada en las ganancias de los feregrin también eran conocidos por amar y cuidar a su familia hasta el punto de que sus sentimientos podían ser incluso tener una prioridad sobre la búsqueda ganancias el papel de la mujer curioso o con esto esto sí va a cuestionar a estar a esta sociedad ponga la atención el papel de la mujer frente la sociedad la cultura perencia era muy misógina y patriarca ojo a los misóginos pilas con este tipo de temas controversiales en el canal eso está prohibido como tales las leyes y las normas culturales reflejaban e institucionalizaban profundamente tal misogínea y discriminación haciendo una nota personal aquí hacemos claro que este este esta civilización alienígena básicamente se convirtió como una especie de cuestionamiento al modelo que nosotros hemos planteado como seres humanos en concordancia y planteada de una forma analógica como ciertas sociedades en algún punto son cerradas tanto como para considerarlo por encima de la del 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 hombre en el que la mujer pasa a ser un segundo plano y eso es lo que acuartaba mucho la historia y la participación de las mujeres en las diversas actividades algo que incluso se va a reflejar más adelante en los episodios de las últimas temporadas de la serie cuando eso empezaba a cambiar de hecho eso se ha armado en cuenta a las mujeres pero se les denomina hembras se les prohibió la mayoría de los aspectos de la sociedad como no se les permitía obtener ganancias y viajar ni siquiera se les permitía llevar ropa y prácticamente eran desnudas y se esperaba que estuvieran desnudas en todo momento pensar en las cosas como dijo una de squad no era algo esperado ni deseado por las mujeres tampoco tenía opciones ni punto de vista políticos o además no se les permitió tener ningún derecho a reclamar propiedad en un esposo en caso de que matrimonio acabara terminara como fuera ya que todas las mujeres debían firmar una renuncia a la propiedad y a las ganancias renunciando a tal reclamo si se sorprendía a una mujer obteniendo ganancias se la obligaba a devolver todo lo que había ganado y a firmar una confesión admitiendo el error de sus caminos por ser vendida a hacer servidumbre por contratos y se le negaba entonces sus parientes varones tendrían que hacer una restitución en cuanto al matrimonio como todos los demás miembros de la cultura perelli era un contrato comercial algo que no vista cerca de algo de una manera en la vida real al menos ha sido en la historia de la vida privada de la sociedad cosa de la historia humana el modelo en comparación firmado entre el futuro novio y el padre de la novia en el que el padre tiraba a su hija al novio por un periodo terminado generalmente cinco años por una tarifa acordada eso es extraño pagada en el nacimiento de un niño los embarazos se consideraban alquileres según la ley perenji siendo el padre el arrendatario como lo describe quark en un matrimonio en el mundo natal de los maridos y esposas nunca discuten no hay divorcio no hay hogares rotos nada más que paz y felicidad conyugal además de tener prohibido obtener ganas y poseer propiedades a las mujeres ferenji no se les permitía usar ropa a salir de sus hogares sin un acompañante masculino o hablar con hombres con los que no están relacionados su papel como cuidador de los hijos varones de una familia está estrictamente definido se esperaba que las madres enseñaran a sus hijos las reglas de adquisición y que ablandaran la comida de sus hijos varones masticado por ellos a eso sí es claro esto lo decía cuarque en la serie debido a eso los hombres ferenji a menudo eran muy protectores y amonosos con sus madres y esto incluso se reflejaba en las reglas de adquisición como el si diría la regla 31 nunca te borras de la madre de un perenji a finales del siglo 24 las mujeres constituían en 53,5 por ciento de la población de perenji y algunos ferenji empezaron a darse cuenta que la exclusión de las mujeres de los negocios representaba una pérdida significativa de la oportunidad de beneficios eso diganle a la mamá eso gracias a la mamá de quark en la segunda mitad del siglo ishka la madre de quark precisamente a quien hacemos referencia y al gran negocio liderarían un movimiento destinado a reformar las tradiciones populares y culturales que habían escribido a las mujeres comenzando por otorgar a las mujeres el derecho a usar ropa la idea era darles a las mujeres ese derecho para que les permitiese llenar sus bolsillos una vez que tuvieran esos esos bolsillos llenos probablemente querrían llenarlos con latinio por lo que necesitarían trabajos después de que comenzaran a ganar latinio iban a querer gastarlo lo que significaba que en perechina expandiría su fuerza laboral y su base de consumidores al mismo tiempo el progreso inicial hacia el extra se o sea hacia hacia este objetivo parecía menos prometedor pero si al año 2335 con la adversión de los con la ascensión de los son progresistas a la posición de gran la luz y me refiero a el hermano menor de quark la probabilidad de nuevas reformas parecía inevitable o la sociedad evolucionaría o se iba al carajo o esperemos que para el año 3188 en la serie discover sigan vivos debido a la prohibición de larga data sobre la adquisición de ganancias por parte de las mujeres cualquier mujer que deseara dedicarse al comercio tenía que enterrar enterrar la evidencia de su participación en una transacción o aparecer como un nombre cabe destacar que pel no sólo aterró la forma de su atuendo sino que también también se disfrazó disfrazó sus senos y el tamaño de sus dábulos para ser incluida en la forma de la toma de decisiones financieras de quark recordemos a esa muchacha al perendi que estuvo y demanda de una manera interesada por este personaje usando esta apariencia disfrazada participó en la primera transacción comercial registrada en los cuadrantes alfa y gamma es probable que no hubiera concluido un contrato si su participación lo que lo convirtió en en ese momento en el logro financiero más significativo para una mujer perendi a pesar de que no se reconoció de manera oficial será el reglamento de las reglas de adquisición su habilidad para negociar con éxito el contrato entre los ferencidas carema tuvo un profundo impacto en todo el cuadrante alfa proporcionó la base para que la federación hiciera el primer contacto con los fundadores lo que a veces condujo a la peligrosa guerra del dominio por cierto si quieren que hagamos una especie de resumen de la guerra del dominio no duden en dejarlo en la caja de comentarios el propio quark se vio involucrado más tarde en un caso aún más significativo de travestismo y es muy curioso que a partir de entonces alteró fundamentalmente la naturaleza de la sociedad frente después de que el gran negocio intentó otorgar a las mujeres el derecho de usar ropa brand o brand como lo quieran pronunciar lo desplazo inmediatamente del poder y lo obligó a establecer un gobierno en el exilio en el espacio profundo nueve mientras estuvo allí se trató de convencer a los principales empresarios perendi de que se vinieran a él en una conferencia para demostrar la inteligencia de las mujeres utilizando a ishka como ejemplo cuando colapó después de sufrir un impacto cual tuvo que fingirse en la mujer lomba para impresionar a nilva un fabricante ultra conservador de es loco cola quark recibió una cirugía de resignación de género para la ocasión que luego se revirtió la lomba de cual influyó lo suficientemente en nilva como para pedir y obtener la reinstalación inmediata de seccomunacus por lo tanto la agenda de los derechos de la mujer gracias a las gestiones de sec continuaría rituales y traje y tradiciones los hombres perengui fueron presentados al mundo el día del negli una de las pocas ceremonias ferengui que incluían la tradición de otorgar obsequios gratis a cualquier persona o sea alguien diferente la ceremonia del logro ferengui fue un momento de la tradición ferengui en el que un individuo alcanzaba la edad suficiente para tomar sus propias decisiones un joven ferengui que estaba a punto de embarcarse en su primera oportunidad comercial significativa podría subastar artículos personales que tuviesen un fuerte valor sentimental a fin de reunir capital para su para su proyecto empresarial los ferengui se saludaban juntando a las muñecas separando las manos y cortándose los dedos hacia adentro equivalente equivalente a la antigua costumbre humana de dar la mano ya sea dax y cual se saludaban regularmente de esta manera por otro lado al llegar a un acuerdo dos ferengis colocaron el dorso de una mano contra el de la otra el de la otra y la apartaron rápidamente como para indicar desconfianza y compresión mutuas se sabía que un ferengi que actuaba en forma de servicio o sumisión se inclinaba ligeramente boca arriba haciendo el mismo gesto con la mano que se usa en los saludos las connotaciones culturales de mostrar manos abiertas se repitieron nuevamente en el gesto obsceno de una persona que agita las manos vacías sobre su cabeza un ferengi entraba a la casa de otro ferengi para pagar cuando debía pagar una tarifa de admisión de un trozo de latino por persona también se requería que uno firmara una renuncia reconociendo la responsabilidad en caso de que algo se perdiera después de la visita un saludo tradicional en tales situaciones hizo que el reciente perengi viese la verdad de día a su visitante a su casa y le recordara que mi casa es su casa a lo que el visitante debía responder con sus contenidos curioso los ferengis tenían una tradición legal llamada negociación de culpabilidad si un perengi que requería algo especial especialmente de importancia que había sido tomado por otro individuo el perengi podía dar algo que el individuo requiriera para que le devolvieran su artículo la cocina tradicional perengi consistía principalmente en babosas insectos larvas y otras criaturas que los humanos llamarían insectos muchos adoptaron el hábito del escarabajo de el papé es limpando un poco finos carabajo secos en un caso jake cisco le dio a no que estaba ayudando a su novia que estaba estudiando para convertirse en entomóloga a lo que no respondió que es un entomólogo jake explicaría que era alguien que estudia los insectos no malinterpretando la ciencia respondió o quiere convertirse en un chef sin embargo sólo los insectos nativos se consideraban comestibles y los insectos extranjeros alienígenas fuera del planeta se trataban con desdén es decir mejor el manjar de su propio planeta según las creencias tradicionales fengis el martillo representa la destreza sexual jajaja las prácticas sexuales reales de los fengis no eran bien conocidas pero el homo era la estimulación manual de los lóbulos se practicaba ampliamente y podía ser realizado por los no fengis de acuerdo con sus socios con su sociedad dominada por hombres no era inusual que un fengis tuviera sirvientas que le realizaran homo en el público como medio de placer y para comunicar su estado demostrando abiertamente que podía permitirse tales lujos apropiadamente para una especie obsesionada con lo material los fengis demostraron interés en las mejores cosméticas mediante apiladores de dientes y procedimientos quirúrgicos como el agrandamiento de sus próbulos para acompañar las habituales muestras de riqueza lengua fengis o idioma el lenguaje escrito fengis se parecía a un diagrama de flujo en apariencia con ángulos de 60 grados y el texto más comúnmente emanaba hacia afuera desde un hexágono central ese hexágono podía permanecer fijo posiblemente denotando sujeto o tiempo mientras el texto de azul alrededor fluía se ramificaba se expandía y cambiaba debido a que su mundo natal tenía un clima extremadamente lluvioso los fengis tenían 178 palabras diferentes para la lluvia en todas sus diversas formas por el contrario no había palabras que un fengis pudiera utilizar para decir por ejemplo crujiente ya que la condición era desconocida para ellos también estaba visal un código fengis que se utilizaba para los patrones de luz y hostilidad los fengis generalmente pronunciaba la palabra humanos como neumons a pesar de que hubo excepciones a esto como lo que hizo sova quien dirigió la palabra ya no explicar varias veces como humano en lugar de humor ropa el personal militar frente los a los neumons vestían uniformes que surge que sufrieron un gran cambio de estilo entre el año 2364 y 2365 otra frente vestía trajes de varias capas de diseño elaborado muchos hombres fengis utilizando un tocado que consistía en una tela envuelta alrededor de la parte posterior de la cabeza se desconocía el nombre y el propósito de este artículo después de que no aquí romp se unieron a la flota esteral y a la milicia bajorana respectivamente usarían tocados en materiales y colores que combinaron sus uniformes educación la educación fengis emplearía un enfoque de trabajo estudio con aprendizajes en una amplia gama de campos económicos y empresariales en otras palabras arrojar a sus estudiantes a la feroz competencia del comercio fengis cualquiera que pueda sobrevivir se grado se graduaría o sea el negocio de los yuquis tecnología la tecnología fengis incluida las siguientes armas personales utilizadas por su es decir en defensa un lático de energía para aquellos que recuerden en los primeros épicos de las primeras temporadas de la nueva generación donde aparecería el clásico phaser ferengi y el rifle ferengi que también serían algunos algún tipo de arma ocasional ya en la versión del universo espejo los ferengi de este dicho universo eran en su mayor parte vistos como mucho más compasivos y menos codiciosos que esos contrapartes del universo principal a menudo pagando esta compasión con sus vidas fueron oprimidos por la alianza clínico cartasiana durante la década de dos mil trescientos setenta y varios ferengi se alinearon con la rebelión con la rebelión serrana filosofía en la filosofía frente y la búsqueda de beneficios a cualquier precio era el principio rector de todos los ferengi tradicionales con la intervención de la moneda y el concepto de ganancia hace aproximadamente diez mil años la filosofía ferengi comenzó a evolucionar hacia la búsqueda de la riqueza material este principio rector se volvió tan básico para los ferengi que finalmente fue codificado dentro de las reglas de adquisición ética la codicia ese engaño la desconfianza y el oportunismo eran valores muy preciados entre los ferengi y todos estaban representados en las reglas la creencia ferengi en llevar a cabo todas las transacciones comerciales bajo la advertencia de advertencia emtor o cuidado del comprador reflejada además la búsqueda de ganancias a toda costa aunque la esclavitud de los hombres era desconocida en la sociedad ferengi la explotación era la regla la formación de sindicatos estaba prohibida y de hecho la mayoría de los ferengi no deseaban erradicar la explotación sino convertirse en explotadores si las ganancias representaban el objetivo final para los ferengi la pérdida de oportunidades de ganancias representada del castigo máximo los ferengi que infringieran la ley podían ser castigados con la pérdida de todos sus bienes y activos si el crimen se consideraba lo suficientemente grave la familia del ferengi infractor también podía sufrir la pérdida de oportunidades de lucro e incluso podría ser vendida como servidumbre por contrato para pagar sus deudas tanto literales como filosóficas la naturaleza vinculante de los contratos se considera una ley suprema en la sociedad ferengi y romper un contrato con un compañero ferengi era un delito grave la pena capital no era desconocida entre los ferengi pero quizás aún más temida era la revocación de la licencia comercial de un ferengi tal acción prohibía a otros ferengis hacer negocios con el delincuente y prácticamente excluía a un ferengi de su propia sociedad dejándolo con tan pocas oportunidades de obtener un beneficio real que la muerte podrá ser preverible si la pena capital fuera necesaria por ejemplo para ir a la guardia es efectivo si no el método preferido es la defenestración desde lo alto de la torre de comercio es decir lo lanzaba desde un edificio tremendamente alto el descenso de 40 pisos no solo es efectivo sino que también permitía a los que estuviesen en el mercado sagrado la continuación para darles una nueva oportunidad de apostar sobre donde aterrizarían los condenados al menos para otros comerciantes el interés por las ganancias estaba por encima de todo incluida la mismísima vida también era evidente en la éxito de ferengi hacia el comercio de armas y otra tecnología militar aunque la galaxia abundaba en traficantes de armas los ferengis tenían una reputación y una actitud de aprobación hacia esta profesión dado a que la venta de armas producía ciertos beneficios de manera similar la actitud ferengi hacia la libertad personal fue reemplazada por el deseo de lucro a pesar de o quizás debido a nunca nunca había soportado la esclavitud ellos mismos los ferengis se mostraron dispuestos a participar en el comercio de esclavos y la captura de extranjeros o de alienígenas en este caso para el trabajo esclavo si era rentable para los beneficios de acuerdo a su mentalidad capitalista extrema, ultra extrema por cierto los registros históricos de ferengi de la tierra del siglo XXI describieron a Wall Street como una reverencia espiritual y una guía religión el énfasis cultural de los ferengi en las ganancias y las riquezas se extendió a la espiritualidad lo que construjo a una vida religiosa bastante sólida y detallada incluso si la filosofía central detrás de la religión era relativamente simple la espiritualidad ferengi fluía en gran parte de su creencia de que el universo estaba unido por el gran continuo material según ellos se decía que un ferengi que vivía una buena vida uno que obtenía ganancias y acumulaba riquezas navegaba por el gran río del continuo tales ferengi fueron recompensados por su éxito en interpretar los deseos y las necesidades de esta vida posicionándole para el éxito en la siguiente vida los ferengi parecían establecer una distinción entre el egoísmo y la codicia lo que indica que la acumulación de riquezas sirve para un bien mayor y por tanto no es egoísta según ellos esto es probablemente el papel del gran continuo material y puede explicar por qué tal acumulación se recompensaba en la otra vida sin embargo también puede darse el caso de que el egoísmo en sí mismo se considere una virtud moral y la acumulación de riquezas sea recompensada en la otra vida precisamente por eso en el caso de los ferengi la creencia mercantil en la naturaleza finita pero eterna de la acumulación material significaba que podías llevarla contigo al morir un ferengi se encontró ante el tesoro bendito a quien los ferengi le rezaron en vida y fue evaluando sobre la base las ganancias obtenidas en vida a un ferengi exitoso se le permitió ingresar mediante los sobornos al tesoro divino donde la riqueza que había acumulado podía usarse para afectar en su próxima vida bajo la supervisión de los subastados de cereceros un cierto llame nativo rico más pato para ese negocio un ferengi fracasado podría haberse arrojado a la bóveda de la indigencia eterna para no volver jamás a final de la guerra del dominio en el 2375 más del 40% de la población de ferengina ya no creía que tenía que comprar su entrada al tesoro divino el ritual de la muerte ferengi prohibía realizar una autopsia a un ferengi fallecido sin embargo era una práctica aceptada que un ferengi subastara a los restos destacados al vacío después de su muerte brindando la oportunidad a sus seres queridos enemigos de poseer una parte del ferengi después de su fallecimiento y como una oportunidad final para reunir capital para los próximos para cuando vuelva a estar fallecido alguien más y gobierna la yalta ferengi el principal cuerpo político del ferengi se dedicó a la promoción de las ganancias y el comercio y fue supervisado por el llamado Gran Nagus quien actuaba como jefe de estado y líder empresarial principal el poder de los magos fue apoyado tanto por la ley de oportunidad de Brengi como por las reglas de adquisición la autoridad de comercio de Brengi o FCA era una agencia de la agencia que se ocupaba de las prácticas comerciales y la aplicación del comercio según los estatutos comerciales de Brengi y el código de Brengi los agentes de la FCA se conocían como liquidadores y estaban recibidos por la junta de liquidadores la FCA regulaba directamente los asuntos comerciales de Brengi en todas las industrias y en todo el cuadrante las instituciones gubernamentales adicionales incluían la comisión de juego de Brengi, la comisión de salud de Brengi y la misión comercial de Brengi generalmente la alianza de Brengi se mantuvo neutral en la política de la Galaxia ya que los Brengi estaban interesados únicamente en las ganancias estos enemigos disminuiría la oportunidad comercial en el espíritu de la libre empresa la mayoría de las empresas comerciales de Brengi se realizaban sin el conocimiento del gobierno varios conflictos hostiles ocurrieron entre la federación y los Brengi en la década de los años 60 del siglo XXIV o sea en la década de los 1360 sin embargo la alianza de Brengi en sí no fue considerada responsable con pesar de que los Brengi eran más desagradables que en la mayoría según los valores de la federación por lo tanto las naves desfaceres de Brengi operaban más como corsarios de propiedad privada haciendo tratos donde podían y como podían ir rodando en el punto de fase cuando no podían Ward afirmaría una vez que cuando los Brengi nunca habían luchado en una guerra interestelar la importancia de los negocios se sintió incluso en el gobierno de Brengi ya que los empresarios poderosos podían convertirse fácilmente en figuras políticas poderosas representando a sus compañías o empresas de la forma en que los estados y los mundos están representados en la mayoría de otras culturas las tendencias neutrales de la Brengi y su gobierno fueron evidentes en la 34a y 35a regla de adquisición la guerra es buena para los negocios y la paz es buena para los negocios contrariamente a la intuición este estado neutral a menudo aumentará la influencia del poder de los Brengi y su alianza en toda la galaxia al posicionarse como interesados solo en el comercio los Brengi no solo lograron evitarse envueltos en conflictos más grandes como la famosa guerra del dominio también se impusieron a disposición como intermediarios los representantes comerciales de Brengi a menudo acompañaban a otros gobiernos en millones diplomáticas donde las negociaciones comerciales podían servir para abrir la puerta comercial a relaciones más amplias entre socios comerciales que de otro modo tendrían dificultades para hacer negocios debido al clima político de acuerdo con su tradición neutral los Brengi no mantenían una fuerza militar permanente y por lo general se los considera ineficaces en la mayoría de los asuntos militares sin embargo el papel del Daimon en el comercio de Brengi era un rango cuasi militar y la alianza proporcionó el uso de naves estelares en particular los merodeadores de la clase Dacora con el propósito de exploración mercantil y en algunos casos en defensa de sus propios intereses comerciales Historia de Brengi Se necesitaron de alrededor de casi diez mil años para construir la alianza de Brengi King se convirtió en el primer gran Nagus y fue el autor original de las reglas de adquisición de Brengi si bien esto cimentó su sociedad codiciosa y materialista las atrocidades como la esclavitud y las guerras interestelares estuvieron notablemente ausentos dentro de la historia frengi Contacto con la humanidad Un incidente temporal provocó su primer cuasi contacto accidental con los seres humanos en el año 1947 por pura coincidencia ahora ellos son los del asunto Roswell según el universo Star Trek después de haber comprado la tecnología de la velocidad de curvatura o sea la tecnología Warp los Ferengi se encontraron con humanos espaciales ya en el año dos mil dos en el año dos mil ciento cincuenta y no justamente en la serie de Star Trek Enterprise aunque de manera encubierta sin realidad su identidad y como numeros piratas o ladrones a pesar de la batalla de Maxia en el año dos mil trescientos cincuenta y cinco que involucró una nave de la federación en un contacto con Ferengi justamente algunos recuerdan lo en la famosa USS Stargazer el primer contacto oficial con la federación no se produjo sino hasta el año dos mil trescientos cincuenta y cuatro a pesar de algunas incursiones agresivas contra la flota estelar durante los años subsiguientes ambas partes mantuvieron relaciones suficientes para que los representantes Ferengis participasen en eventos organizados por la federación o para que las naves de la flota estelar respondieran a las llamadas de socorro Ferengi tras el redescubrimiento del agujero de gusano mayoriano en el cuadrante Gaman en dos mil trescientos sesenta y nueve la alianza Ferengi bajo el mando del gran Negus Sec fue el primer Negus en el cuadrante Alfa en acceder al conocimiento de la existencia de la raza del dominio a través de su agresiva búsqueda de nuevas oportunidades comerciales más allá del agujero de gusano bueno amigos esto ha sido todo lo que ha acontecido al pueblo Ferengi recuerda dejarnos un comentario en las redes sociales que encuentras en la descripción de este video y del canal así como en acá en comentarios y recuerda darle al like a este mismo video y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales y recuerda yo soy Black Hawk y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice larga y prosperidad y cuídate de los park que no te dejen asimilar transmisión fuera bye bien ya cumplí mi misión aquí de que misión está hablando usted no hizo nada ah no están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe que cuales comprende pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Universe todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics Archivos Marvel C16 todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM y nuestro canal nuevo más nuevo Memoria Alpha Star Trek la Academia de Star Trek todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión son películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Black Hawk nuestro canal Videoblog así mismo les recuerdo las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales ¿te gustó nuestro contenido? y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? entonces recuerda te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos y recuerda darle a leer a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube y recuerda yo soy Black Hawk siga siendo felices, transmisión fuera Y ahora y luego y luego y luego o Gracias por ver el video